Música La regalón y clásico, Jockey Club San Francisco Sale de muy punto, está a ser la delantera El coordinador, el Ferro de la Pita en 3 Baja empeorador, el primer plazo de Paz de Alíquido Presenta lucha, le tomamos los últimos 7 metros de carrera Y hay mucha en la delantera Paz de un pase, nos va a salir con 3 La segunda primera línea La regalón y clásico, Jockey Club San Francisco Sale de muy punto, está a ser la delantera El coordinador, el Ferro de la Pita en 3 Baja empeorador, el perro de la Pita en 3 El Pastor Calíquido presenta lucha Le tomamos los últimos 7 metros de carrera Y hay mucha en la delantera Paz de un pase, nos va a salir con 3 La segunda línea de la Pita en 3 ¡Gol! 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 Bueno, ¿qué haces para la foto ahí? ¿Qué haces para la foto? ¡Foto! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!